Hola comunidad, un saludo. Este video es algo rápido y muy diferente a lo que se dedica, ¿verdad? El contenido es para expresar mi solidaridad para los hermanos del estado de Chiapas, lo que está pasando en el estado del sur, ¿verdad? La situación que están viviendo debido a la inseguridad. Es una noticia que vi hace unos días aquí en un canal de YouTube. El canal se llama Main Watchers. De hecho, aquí agrego el link del video a la descripción. No es un video de reacción porque en este canal se pide que no se hagan video de reacción a su trabajo. Es solo para comentarlo y en este caso señalar la fuente de donde viene esta información. Lo que está pasando, ¿verdad? Debido a la inseguridad, estas personas del estado de Chiapas, cerca de la frontera con Guatemala, están emigrando al país vecino, en este caso Guatemala. Y el gobierno de Guatemala le está dando asilo y oportunidades de desarrollarse allá. Es algo muy noble, ¿verdad? De nuestro vecino, el país de Guatemala. Se debe agradecer, desde luego. No sé, la verdad, yo no estoy enterado qué actitud o qué postura tomaría el gobierno, nuestro gobierno mexicano, para apoyarlos, ¿verdad? Porque es algo que no debe ser tomado a la ligera. Es algo que tiene que, quien puede, quienes tienen el poder de apoyar. Nosotros como mexicanos debemos hacerlo, porque no es responsabilidad del país vecino, en este caso Guatemala. Este es un problema de los mexicanos y tiene que ser el gobierno mexicano el que responda. Se agradece la buena intención de Guatemala, pero no es obligación de ellos, es obligación de nuestro gobierno. Entonces, bueno, yo tengo dos amigos del estado de Chiapas. Yo nunca he viajado al sur. Yo, de hecho, soy del estado de Tamaulipas. Vivo en la frontera con Estados Unidos. Entonces, yo diario voy y vengo por mi trabajo al Valle de Texas. Entonces, estoy lejos de, realmente, de esta frontera. Yo vivo en la otra frontera. Pero sí, quiero mandar un saludo para mis amigos de Chiapas, los hermanos Pérez Ochoa, Juan Diego y Juan Carlos. No sé si me recuerden de trabajos anteriores, de proyectos pasados en la comunidad de Maxfield, en la gente Stil. Entonces, mi solidaridad tanto para ellos como para toda la gente del estado de Chiapas. Quiero decirle a alguien de Chiapas que ve este video, pues, para expresar mi solidaridad. Y que, pues, lo único que se puede hacer desde acá, el norte, la frontera norte, pues, simplemente sería, si se puede enviar alguna donación, posiblemente, o algún centro de acopio que esté mandando cosas para allá. Y, pues, principalmente, también pedirle a Dios que sea quien los ayude, o les dé una solución a este problema que están pasando, porque es algo muy delicado. O sea, que ellos tengan que huir por la inseguridad de su país, de nuestro país. El estado de Chiapas es el que más ha sufrido como estado mexicano. Ellos decidieron ser parte de la República Mexicana y nunca se les ha dado esa atención o ese... Nunca se les ha agradecido, porque es un estado muy patriótico y nunca el gobierno mexicano ha solucionado las injusticias que ha habido con este estado. Es el estado que más ha sufrido y es el estado donde más necesidad hay. Porque nunca se les ha retribuido lo que ellos han hecho por la patria. Era un mensaje que quería compartir con la comunidad del estado de Chiapas. Les agradezco si llegaran a ver el video. Les mando un saludo y, pues, primeramente, Dios que salga adelante, que bendiga a nuestro país, que bendiga a la República Mexicana.